Hey que tal, que tal, que tal amigos, yo soy Gadis, bienvenidos a un nuevo video Hoy nos encontramos jugando lo que vendría siendo Minecraft chicos Oh, espérate, ay, si me salió, me salió muy cerca Es que el chiste es que la presentación, la presentación, ay, ay, ¿dónde estoy? Ay, creo que, creo que me salió, vámonos, vámonos Ay, pasé para el otro lado, aquí quiero ir en medio Entonces estamos jugando chicos desde un servidor, desde el servidor de JuegaCraft.com Bueno, ahorita se los voy a dejar en la descripción por si quieren entrar Es un servidor nuevo que acabé de abrir hace unos días, simplemente Y yo lo encontré y dije, bueno, vamos a probarlo y vamos a jugar un poco aquí, ¿saben? Ya saben, como en el video, este skin no es provisional, no es como mi skin Mi skin justa, la que voy a usar Simplemente dije, pues, ¿cuál me pongo? No me hallo para diseñar una por mí mismo O la idea centrada de lo que es lo que quiero Entonces decidí, pues, decidí agarrar esa que había por ahí Y dije, ah, se me hace padre, dice, como el sol, el calor, el hielo Dije, está cool, tal vez sea un youtuber famoso Y yo ando por aquí usando Pero bueno, chicos, ya tenemos Ya tenemos una página Como lo que se vendría siendo los servidores de De lo que es un servidor de De multijugador Se usa lo que vendría siendo las parcelas Así que, aquí, las parcelas son lugares Donde tú puedes construir y nadie te va a robar nada Sin necesidad de estar en el modo subbirba Tratando de guardar sus cosas O que alguien te las robe Ahí nadie te las va a robar más que un Ay, más que un admit O un, no sé, un moderador O algo así, por decirlo Yo recuerdo que antes Bueno, eso les voy a explicar más adelante Esa historia que tengo por ahí contada Pero bueno, vamos a irnos directo a la parcela Porque quiero que vean esta sorpresa Que hasta para mí lo es Que hasta para mí lo es Y vamos, tenemos que ir primero aquí Cuando entren aquí, chicos Si quieres saber dónde están las parcelas Yo no sabía, por eso me ando equivocando Se tiene que ir aquí donde dice survival Se vienen aquí donde dice survival Le dan clic derecho Y esperan entrar Y ya tienen sus parcelas Luego, si quieren saber cuáles son las instrucciones Para comprar parcelas Ahí cuando ustedes van a aparecer en otro punto Yo aparezco aquí Les va a decir que pueden Creo que es como un P auto Así como lo escribo yo Y ya les va a dar una parcela en automático Y yo, pues al parecer, medio esta No sé si las demás están ocupadas al lado mío La verdad, no sé ni dónde estoy ubicado Pero sé que estoy en una parcela Y miren, aquí Yo andaba sacando un poco de piedra Porque andaba, me saqué estas cosas que tengo por aquí Aquí se pueden conseguir comida gratis Sin necesidad de estar yendo en el survival Porque, pues dije Me estoy muriendo y necesito comida Entonces Pero algo bien impresionante Miren, ya modificaron los cofres navideños Algo bien impresionante, muchachos Es que no creo No quiero que crean que yo hice trampa Porque, miren Les voy a enseñar esto Ay papá Miren, cuántos son Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho A nueve Uno, dos, tres No, por tres, veintisiete Por cuatro Treinta y seis Menos dos Treinta y cuatro Treinta y cuatro packs Son treinta y cuatro packs de diamantes Y treinta y cuatro Por sesenta y cuatro Son dos mil ciento setenta y seis diamantes No he usado ninguno No he puesto ninguna espada Ningún pico de diamantes Y tampoco lo vamos a usar todavía A menos hasta que se nos autorice ¿Y cómo lo vamos a saber? Porque ahorita en este momento en pantalla Les va a aparecer O les está apareciendo el momento en el cual Yo grabé en mi celular El chico que estaba tirando diamantes a todos Le dio muchísimos packs de diamantes No sé si era un evento o un admin Pero, pues, yo los recogí Y me quedé con estos Y aquí los guardé Y dije, los voy a guardar No voy a hacer que me baneen Y me los tengo que quitar Porque luego ellos pueden checar tu inventario Y pueden checar Qué es lo que traes ahí en la mano Y digo, no vayan a hacer que me los vean Y me van a decir Hombre, este usa un hack Y no nos vemos cuánto Y me terminen baneando Pero ahí los voy a dejar por mientras Y si dicen No, no, tienes que borrarlo Pues los quemamos No pasa nada Los quemamos Y no hay show ni nada ¿Ok? Y listo Y bueno chicos ¿Qué es lo que sigue? Pues básicamente lo que sigue Es que tenemos que juntar cosas Para poder ir nosotros al A empezar a construir nuestra casa Entonces tenemos que ir por madera Tenemos que ir a eminar Y a seguir pasando por ciertas cosas Que hay por aquí Por lo ven Con la ley de la T Ustedes abren el chat Y por aquí Están hablando todos Y todo esa onda ¿No? Entonces Ya todos están pasando Y están platicando Entonces Igual vengan a este servidor Y vamos a jugar aquí todos juntos Igual Localicen mi parcela Que yo ni siquiera sé cómo localizarla Y ya la localicen Y pues tal vez hasta Somos vecinos Las construcciones son muy buenas Aquí la verdad Yo jugo a un juego Donde se construye Y este la verdad También tiene sus cositas Saber construir Aquí también tiene sus ondas Así que aquí nos vamos a dar Para construir una buena casa Que la verdad A mi parecer Yo la quiero modo moderna Yo la quiero moderna Y obviamente ocupamos Creo que se llama cuarzo Que es el color blanco Estos bloques blancos Pero pues yo sé que es complicado Tal vez de conseguir Así que la vamos a hacer De madera blanca Pero bueno Vamos a ir a empezar a minar A sacar materiales Porque no tenemos nada puesto Esto Esto me lo dieron No me lo dieron Te lo da el juego O te lo da el juego Entonces vámonos de aquí Vamos a irnos al survival No me acuerdo Cómo se va al survival No me acuerdo Si se escribe así Si se escribe así Aquí está Si se escribe el comando warp Warp Y vamos a ir al mapa De aquí podemos ir a la mina Aquí podemos ir a la comida Los encantamientos Entonces nosotros Vamos a ir al survival Aquí Vamos a ir al survival Y aquí ya Listo Empezamos la aventura De gadis Aún no tengo el nombre Para la serie La verdad Yo me acuerdo Que yo era Como un admin En un servidor Así como que Esos que ponen comandos Y así Yo me acuerdo Que engañé No estoy orgulloso Y tampoco digo Ay que listo eres O algo así No 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 tampoco Tan para tanto Pero si me acuerdo Que yo dije Que busqué los comandos En google Y al estar allí Buscarlos en google Solo les he dicho Que a lo largo del camino Vamos a encontrar Diferentes estructuras De que otros usuarios Ya han empezado a ser Por ejemplo Aquí ya hicieron unas explosiones Que no sé por qué Se ameritan A empezar a hacer Este tipo de cosas De explotar todo Siempre cuando juego En servidores así Siempre Me encuentro todo destruido Y hay que caminar muchísimo Pero bueno Mientras no se me acabe La plática No voy a cortar el video Entonces les contaba Yo era un ¿Cómo se llama? Un admin de esos De un servidor Y yo recuerdo Que yo busqué Cuando te decían Dime cinco comandos Y yo buscaba Los comandos Ahí en google Y ya Pues el tp Y que no sé cuál Y el de para generar Ciertas cosas Y así Me hice Me hice Me hice admin De esa cosa Nomás que había uno ahí Que me caía mal Porque yo también Le caía mal Al parecer Y siempre me decía Maldades Y como que Si me desanimaba De repente Pero pues bueno Esas cosas ya pasaron También había una amiga Que yo conocía Que con ella también Llegué a grabar videos Porque yo antes Grababa videos Yo tengo otro canal Que por ahí Que luego Algunos ya lo conocen Otros tal vez no Pero pues hasta ahí La vamos a dejar Y nos está acabando La comida Porque cuando uno camina Y va brincando Es más rápido Que se te acabe La barrita de la comida Entonces hay que comer Para poder estar bien Entonces Siempre coman sus frutas Y verduras muchachos Entonces Continuando con la historia Había una chica Estaba tratando de pasar la entrevista Y si, si lo logró Si llegó a ser admin Después la amistad acabó Cuando nos distanciamos un poco Pero si logró ser admin Y fue esa Esa maldad Que quiero confesar El día de hoy Me siento muy arrepentido Me siento muy mal Entonces tan mal Que tal vez No sé si lo volvería a hacer No, no lo volvería a hacer Pero bueno Vamos a empezar con lo clásico ¿Qué es lo clásico? Vamos a cortar madera Creo que es más rápido Cortarla con el pico Que con el puño Al menos Entonces Vamos a ir cortando madera Para poder empezar A hacer instrumentos Para meternos a una mina Traemos un equipamiento Bastante básico Lo que viene siendo El cuero Y un peto de De lo que Un peto de ¿Cómo se llaman esos? De hierro A ver ¿Cómo te llamas? Guapo Pues se llama peto Pero según yo Sí, peto de hierro Es un peto de hierro Hace mucho que no juego a Minecraft La verdad Están viéndome jugar a Minecraft Desde Uy, que serán unos dos años Yo creo que no tengo Sin jugar a Minecraft Entonces cuando empecé a jugar Empecé a abrir el inventario Con la letra B O sea, como De otros juegos que he jugado Y no me acordaba Cómo se abrió el inventario Y ahí estaba yo No, con la E Con la B Con la Y Con la Y Con la Y de inventario No, no se abre No sirve Y ahí me tiran Están tratando de abrir esto La recolección de materiales No las voy a grabar Casi Hay que recordar Recuerden que cuando Tienen un árbol Sembramos dos Porque nos sirve Para el oxígeno Del planeta Entonces Aquí hay una mesa de crafteo Creo que igual yo traía una Ah, no, no A ver Entonces aquí vamos a empezar A hacer madera Les estaba contando algo Pero se me fue la onda Vamos a Tenemos palos aquí Hay que hacer un pico Un pico de piedra Porque este ya no nos sirve Este ya no nos sirve Este sí Hay que hacer otro pico Porque la verdad Los vamos a necesitar muchísimo Porque vamos a estar Pique, pique Y luego después de eso Bueno, ya no nos alcanza Vamos a tener que hacer también una Ya tenemos una espada de hierro ¿Qué más se ocupa? No, pues nomás el pico, ¿no? Porque alrededor después de eso Encontramos carbón Y Nos vamos a llevar esta Encontramos carbón Y al encontrar carbón Pues ya hacemos antorchas Y hacemos también Hacemos también El hierro Hacemos nuestra armadura de hierro Básica que tenemos que conseguir Ahorita nuestro objetivo Es sacar esos materiales Como lo que son el hierro Y cosas así Para poder obtenerlos Claro que si nos llegan A autorizar Aquí hay una mina Creo que es la primera mina Que hubo en el juego La mina que yo creo Que todos han avanzado Por aquí Si nos llegan a autorizar Lo que vendría siendo Oye, ese es un ruido Ah, mira Y habrá carbón aquí Mira, aquí hay carbón Lo bueno de jugar en servidores Es que puedes encontrar Cositas así A ver, a ver Aquí ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se hacía? A ver, ¿cómo se hacía? Ay, ay, ay Siento que por algo Están bloqueadas estas cosas Porque por ahí Debe haber algo Pero las antorchas ¿Cómo se hacían las antorchas? A ver Creo que se hacían así Así Y con carbón, ¿no? Sí, 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 sí A ver Vamos a poner esto Porque me está dando miedo A ver A ver, vamos a alumbrar Esta parte de aquí Porque así como que da Como que da mirito, ¿no? Así, ya, ya, ya Con eso Hay que hacer un poco más De antorchas Porque si no Pues nos vamos a quedar aquí Sin luz A ver, aquí Tenemos unas tres antorchas Hubiéramos talado Un poquito más de madera Pero pues bueno Para esto alcanzó Ya saben, ¿no? Entonces vamos a hacernos Ya tenemos los hornos aquí Ah, entonces Como ya tenemos los hornos Aquí tenemos comida Que no hemos puesto A cocinar Vamos a dejarle Que hay unos dos Ahí para que se cocine Toda lista Para que tengamos Un poco más de comida Porque el trabajo Va a ser muy ardo Aquí, ¿qué es este? Hay materiales que no conozco, ¿eh? O sea, hay materiales Que yo he visto que Wow, ¿y esto para qué sirve? O sea, como este La verdad Ni idea para qué sirve Ni idea cómo se llame O sea, cómo dice que se llama Granito Granito O sea, hay cosas que han metido Nuevas Yo sé que han metido Nuevas más cosas Yo me quedé grabando En la versión Cuando yo hacía videos De Minecraft Anteriormente Me quedé grabando En la versión 1.5.2 Y ahorita En la versión 1 Ay, ¿qué es esto? Ay, no me digas Que salimos Donde mismo Esto es un ciclo Sin fin Miren Me quedé grabando En la versión 1.5.2 Es la última Que recuerdo haber usado Creo que alguna vez Llegué a volver a jugar En la 1.6.4 Creo por ahí Creo Entonces no me crean mucho Entonces volví a jugar En esa versión Pero ya de ahí para allá Ya no jugué más Minecraft O sea, ya no le seguí Lo ideal que quiero ahorita Es encontrar Hacer una Ay, ay, ay Ay, ay Es que me suenan monstruos Ustedes también los escuchan Hay monstruos al lado O sea, como que Hay gente que nos quiere sacar pelea Y ahorita Se la vamos a dar Esperamos que no nos cayemos Nuestras palabras Porque Vamos a quedar muy humillados Entonces Yo les estaba comentando De que Hay cosas nuevas ¿Verdad? Y les decía Que yo me quedo en esa versión Luego les contaba De que no me acuerdo Que era el siguiente rollo Pero bueno Eh, bueno Yo les decía Que Que hay que conseguir materiales Es que Ay, madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Pero como le hacemos A ver Es que hay que tener Cuidadito Cuidadito Porque si no tenemos cuidado Nos van a salir monstruos Por aquí Y nosotros ni en cuenta A ver Ahí está A ver ¿Qué hay aquí? A ver Es que por aquí Ya deben estar los monstruos Porque eso parece Mira Bueno Ahí está Miren Ahí está ese No nos ve Nos resguardamos ¿Qué onda? ¿Qué onda compa? A ver A ver compa Aquí le vamos a dar Vamos a Vamos a Llegarle por atrás Porque no estamos muy confiados Ahorita en nuestro PVP O nuestro PVE más bien Porque la verdad Somos malísimos Si ustedes van a ver Una partida después que jugué Hunger Games No hombre Estuve Pierde y pierde Y pierde y pierde Y lo que le sigue de perder Ay hola Ahí no se puede matar Todavía ¿A dónde vas? Ay por sus amigos Ay no era broma Era broma Te puedes regresar Si tú quieres Tú te puedes quedar allá Ay 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 Aquí ya vienes Ya vienes Toma 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 Listo Vamos El que sigue El que sigue ¿Quién sigue? Ay ya no hay nadie Ya no hay nadie Ya ya Todo está bien Entonces imagínense Ahorita para salir Y acuérdense Acuérdense Que dejamos comida Dejé la comida Allá arriba Esperamos que podamos regresar Miren para saber Dónde vamos a regresar O cuál es el hoyo Donde debemos subir A ver ya sabemos Que por ahí ¿Dónde es? ¿Y dónde es? ¿Dónde está el hoyo Donde salimos? Ahora aquí Entonces aquí vamos a poner Dos antorchas Que sabemos que es hacia arriba Que eso significa Igual ya tenemos Las flechas por ahí Y ya sabemos que por ahí Donde nosotros Tenemos que salir Para ir a buscar nuestra comida Por si nos se lleva a acabar La que tenemos Que yo la verdad Sé que se nos va a acabar Estamos aquí consiguiendo Nada más un poco de material Nuestro objetivo Nada más es conseguir Y hablar un rato De lo que es el servidor Y que ustedes puedan conectarse Y puedan seguir por aquí Aquí tenemos comentarios Por favor Por favor harás el reinicio Van a reiniciar O sea bueno Vamos a ver Aquí la verdad Este server Que lo están actualizando mucho Siempre está No siempre está Tampoco es para tantos Si está en mantenimiento Muchas de las veces Pero Y se puede conseguir Un kit gratis A ver qué pasa Si le doy aquí Tú no tienes permiso En el chat Acháquese Si le están actualizando El server Y se mantienen Al día de todo eso Como les digo Es un server nuevo Así que vengan Ustedes a probar suerte También Tal vez pueden llegar A ser moderadores Tal vez algunos de ustedes Ya tengan experiencia Y me pasen Me pasen datos a mí Para que yo también Pueda tenerla No sean así O sea Sea buena onda La verdad La verdad es cierto Que he escuchado Que he escuchado Que ciertas capas Depende de la capa Donde estés Es donde vas a encontrar Ciertos materiales Como la capa Para los diamantes Donde no 100% Vas a encontrar Pero si vas a encontrar Algo que también Muchos jugadores usan Es el X-Ray No, nosotros no usamos X-Ray Ni siquiera nunca No, creo que nunca lo he usado Pero Y la van a renomar Todos los objetos En 60 segundos Yo nunca lo he usado Pero, 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 pero No es bueno No es bueno que lo usen Chicos Aquí vamos a hacer un espacio Porque por aquí Vamos a poner Los nuevos hornos Que vamos a crearnos ¿Por qué? Porque ya tenemos Que tener más antorchas Tenemos que hacer Un tropico Tenemos que Esto tenemos que Tenemos que fundirlo Para que quede nuevamente Entonces Entonces Ya vamos a estar Haciendo directos En Facebook Chicos Les paso la nota Por si les interesa Voy a empezar a hacer directos En Facebook Muy pronto Nuevamente No más que estoy Por unas cosas De contratación En internet Para subir los megas Porque ahorita Actualmente Tengo 20 megas De internet Pero la compañía Me da 50 No sé por qué Pero bueno Yo que Yo que sé Yo que sé Entonces A mí me dan Y yo Yo aceptado Yo no me quejo Yo no me quejo Y pues Es culpa de ellos Y muy agradecido Muy agradecido también Con mis camaradas A ver Creo que Ay no 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 Es que El clic derecho Te da la mitad Porque hay que hacer otro horno Porque esto 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 está tardando Está tardando Ay Con esto Lo vamos a romper el pico Ah no Te aguanta Está macizo Entonces La construcción de la casa Luego la vamos a ver En otro video Otra vez hago uno Donde se va subiendo Muy rápido Porque la idea No la tengo planteada Todavía Tengo una amiga Que tal vez me puede dar Una idea De cómo construir la casa De cómo generar una casa Así Porque yo la verdad Hace mucho Que no construyo No era bueno Tampoco para construir Casas Tampoco 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 No era muy bueno Para construir Casas así Pero pues Vamos a probar Suerte Tal vez aquí En este servidor Ya lo hagamos bien Ya lo podamos hacer Una obra Una obra de Aster Que digan Hazme mi casa Yo le voy a decir No porque no tengo tiempo Y bueno Vamos a hacernos un pico de hierro Para continuar con esta excavación Ya encontramos un poco más de hierro Pero Necesitamos más Necesitamos más Vamos a seguirle por acá Siento que si le sigo por acá Voy a encontrar el camino Donde estábamos Pero bueno Esto es grava Antes salía grava Me acuerdo que salía grava Aquí no Que salía grava Y que Al encontrar grava Pues Te cae encima Lo mismo que Cuánto no Yo creo que todo No creo que sea el único tonto Que le haya caído Le haya caído grava encima No sé Como que vas caminando Y pum 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 Córrele Córrele Vámonos para atrás Así Yo creo que sí Esto no sé todavía Para qué sirve el granito Si alguien sabe Dejen ahí en los comentarios Para que me comunique Sé que da risa Sé que da mucha risa Que diga No Cómo es posible Que no sepa Para qué sirve Vamos a gastarnos este pico A ver Cómo es posible Que no sepa Pues sí Es muy posible Es muy muy posible Y lo están viendo Ya se nos acabó el pico de piedra Pero seguimos por aquí Vamos a darle A ver Siempre dicen que lo bueno Es picar hacia abajo Porque vas encontrando Más materiales O puedes encontrar otra mina Como lo que acabamos de hacer ahorita Pero bueno Tal vez Quién sabe Quién sabe Lo único que podemos hacer Es encontrar eso Y regresar arriba Picar un poco más de madera Talar un poco más de madera Para que así Poder hacer varios cofres Y tener todo organizado A mí me gusta tener todo Y ya nueva mina Nueva mina Nueva mina Nueva mina Pero vámonos 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 Que tenemos aquí No sube solo esto Según yo Acomodó ese control De que subía solo Tenemos que sacar Lo que tenemos aquí De hierro Porque tenemos que hacernos Más cosas Para 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 A ver Para nosotros A ver Que tenemos Que es El pantalón Este de armadura Dos Da dos El pantalón Ya bueno Ya pusieron esas cosas No sé si es por el servidor Nada más O es todo minecraft Ustedes díganme De que ya te dice Cuánto es lo de Oye Escucho un ruido bien extraño Me dio miedo De cuánto es lo que Que te da de De armadura Pues vamos a quemarlo Quémate Ah No te deja quemarlo Pero bueno Entonces ya tenemos un pantalón Vamos a hacernos otro pico de hierro Claro que sí 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 Aunque bueno Nos alcanza para hacernos las botas mejor Lo bueno es que no se me han olvidado los crafteos normales Y aquí me dije Ya se me olvidaron de las botas Eso no es Ya casi nos falta el casco nada más Lo bueno es que no se me han olvidado los crafteos normales Para saber cómo se hacen Porque si no Qué tonto A ver Vamos a mandar Andamos grabando Para YouTube A ver si no me banean El admin Porque no sé si se puede promocionar así Pero bueno Ya lo escribimos Esperemos que sobrevivir Si nos banean Pues gracias por haber estado en el video A ver Vamos Dice un saludo para Joaquín M14 Aquí andamos Joaquín Aquí andamos Joaquín Ese Joaquín Es bien tremendo A ver Vamos a continuar Vamos a hacer unas Unas posibles Dice Álvaro que no va a salir No te preocupes Álvaro no tienes que decir Mentira yo estoy grabando Irá todos andamos grabando por aquí Todos somos futuro youtubers Bueno Como les decía Vamos a organizar todos los cofres más adelante Vamos a tenemos que En este tema los voy a llevar de aquí ¿Por qué? Porque ya Para hacerlos otra vez Y por otra mesa de crafteo Y gastar más madera Mejor nos los llevamos y ya Continuamos con nuestro viaje hacia abajo Que encontramos otra mina más profunda Y en esta mina Pues vamos a ver Qué secretos Qué aventuras No se aguardan Recordemos que dejamos comida Más allá arriba A ver Vamos a poner aquí Ahí Revisamos el área Ahí Se escucha un zombie Se escucha un zombie Y yo Ah caray Nosotros no pasamos por aquí ¿O sí? No verdad A ver A ver Aguanta Aguanta A ver Nosotros caímos Ahí A ver Lo escucho muy fuerte Y hay una araña A ver No me gustan esos sonidos Ahí está el zombie Miren aquí maldito Que me da miedo Es que No puedo No puedo O sea Si escucho el sonido No puedo No puedo seguir A ver Esperemos que no nos encontremos Un spam Ahí hay Es una bruja A ver Necesito estos bloques Aquí A ver si camina Para acá A ver A ver A ver A ver La bruja Es una buena señal Que encontremos Una bruja Yo nunca me había encontrado Nunca me había tocado Encontrar una bruja Aquí como Como en el mapa Ya se fue la bruja Bueno vamos a Yo por aquí Yo vi mucho carbón A ver No 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 Es que No podemos enfrentarnos Así a golpes ahorita Porque no sabemos Cómo hacerlo todavía Esta agua hay que quitarla Ay 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 Aquí está Aquí está Vámonos 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 No traemos leche No traemos leche Que se quita el venero A ver A ver A ver Ponme luz Ponme luz Ponme luz Ponme luz A ver A ver A ver Comida Ocupo comida Porque no me está regenerando la vida No me está regenerando la vida Y esa cosa no se quita Hasta que matamos Creo A ver No nos sigue la bruja A ver No nos sigue A ver Me voy a morir aquí Ya está aquí el video Ya está aquí el video A ver A ver A ver Quiero decir Que estoy muy orgulloso De lo que hice Y de que todo 3, 2, 1 Higa tu máquina Ay no Nos vamos a morir Nos vamos a morir Ay no 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 Es que no podemos estar con esa bruja Hay que tapar aquí Por aquí es zona Que no se debe explorar Porque si nos cae otra Nos vamos a morir Y no traemos leche Ay Ahí hay hierro Pero ni modo Hay más hierro Por más lugares El jugador Soy pro No sé qué Ganó con una cantidad Uy Hay que jugar a la lotería Nosotros también Porque Tal vez podamos ganar Un poco más A ver Vamos a picar este hierro Y vamos a continuar Con nuestro camino Aquí ese zombie Que está por ahí La neta que molesto Yo no tengo ruido Cuando estás jugando Yo no voy haciendo Ruidos molestos Uno va callado A ver Aquí está Guaqui Quítate de aquí Ya Ciérrate A ver No hay nada más No hay nada más A ver Sigamos No 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 Es que la bruja La bruja Casi me dejó Muy muy tocadito Muy tocadisco Y la comida Se nos está escaseando No podemos vivir Mucho tiempo por aquí Y la comida de zombie Pues no es que sea muy buena Tampoco es que sea mi favorita Porque tampoco No te regenera Tanta vida Saben ustedes Por qué el carbón Da experiencia Y otras cosas No O sea Yo creo que ya Se lo habrán preguntado Al creador del juego Que por qué Genera tanto así Como un juego tan sencillo De bloques Da tantas oportunidades O sea Para porque Tantas oportunidades En la forma de que Pueden hacerse mapas de aventura Que se pudieron hacer En línea Que se pudieron recrear Otros juegos Como los Hunger Games Como lo que es el Sky ¿Cómo se llama? Sky Block Creo que se llama El juego donde vas haciendo una isla Entonces Como un juego tan sencillo De bloques De cuadritos Puede ser tan famoso Hoy en la actualidad Y puede generar Tanta, tanta Tanta gente que lo quiera La verdad Y la verdad Pues lo hicieron muy bien Los creadores La verdad Esos sonidos de zombies Espero que no estén sonando Tan fuerte Cuando ya se quede el video Ay ahí debe estar la bruja Si nos tira otra cosa Esa casi nos va a matar otra vez Y no queremos morir Ay, ay, ay Ay, es que eres tonto Es que eres tonto Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay A ver Por aquí estaba La bruja está Ay La bruja dónde está A ver Es que a mí me da un miedo Me da un miedo Tremendo A ver Hay que cerrar aquí Hay que cerrar aquí Listo Aquí ya No podemos caer Cállate tú Quítate aquí A ver Hay que tapar allí Hay que tapar aquí también Porque tal vez por el agua No me sigan Y si yo Ay, no, no No me gusta No me gusta ese sonido No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta A ver A ver Yo me encierro Yo me encierro Yo me encierro No es que tengan miedo No tengo miedo Simplemente Los cuido a ustedes De que no tengan un susto Porque Porque pues saben Y luego su mamá Me pueden decir algo Entonces yo los cuido a ustedes No me cuido a mí mismo A ver Entonces vamos a hacer un poco más de la torcia Porque ya nos quedamos sin ellas Y hay que continuar Si me ven que soy muy lento Sí, lo acepto Soy lento Todavía No me acostumbro Antes era más rápido Para hacer todos estos crafteos Y el movimiento Y toda la onda Pero ya A ver Vamos a hacer aquí Vamos a tomar aquí Si no ve la antorcha Pero ahorita la vamos a poner acá Tenemos que llevarnos todo este carbón Porque luego nos va a servir Para cocinar más hierro Si lo llegamos a encontrar Por ahora hay que seguir Pues hacia otro lado Vamos a darle hacia otro lado Recordemos que ya perdimos Toda la comida que dejamos ahí Pero ahorita podemos ir a recolectar más No pasa nada No pasa nada Chicos los invito a que puedan estar jugando Este juego conmigo Para que puedan reintegrarse al server Y que nos podemos ver De algún cierto tiempo Porque realmente Si voy a estar jugando mucho Aquí si voy a estar Porque pues ocupamos Recolectar materiales No tenemos creativo Ni nada por el estilo No es como que si lo tuviera Lo fuera a usar O sea tal vez sí Tal vez no Tal vez no se van a entrar Pero Pero tenemos que sin cargar materiales Entonces necesitamos estar conectados Para poder sacar todos esos materiales Y poder tener con seguridad Yo creo que es más bien Es mejor ir con un compañero Porque si uno va solo Pues cosas como la bruja Pues pueden pasar Casi me muero O sea Yo estaba pensando ¿Cuánto se quita el vino? Y luego me acordé que el contador Y ya estaba viendo el contador De cuánto es lo que nos quita Entonces bueno A ver, a ver, a ver Vamos a seguir picando Dicen que picar hacia arriba Tampoco es bueno Pero bueno Para nada es bueno Para nadie Para nadie Les gusta nada A ver No sé ni para dónde es bueno Ni para dónde es malo Pero No conseguimos O sea conseguimos Tres todavía Nos faltan todavía Para completar El objetivo de hoy Era conseguir la armadura De hierro completa Yo creo que por aquí Debe salir un poco de hierro Claro que sí O sea Nosotros no perdamos La esperanza Que nos salga un poco de hierro En esta mina Hay Hay cosas En este juego Que han pasado Así cambiar muy rápido Cambié muy drástico La voz La tona de voz Pero hay cosas Que han pasado en el juego Como lo de Herobrine Que es un mito creado Por todos Ese mod Ay escuché una voz No me gusta No me gusta Estar en las minas Encerrados Como que Como que me da miedo Lo acepto Lo acepto Me declaro culpable Entonces Vamos a aplicar Ese carbón Nos lo vamos a llevar Hay que llevármelo Porque luego Luego nos falta Aquí está Aquí está el hierro Yo les dije Que lo íbamos a encontrar Llevamos exactamente Ahorita Aproximadamente 26 minutos Ay 26 minutos De grabación Así que Vamos a dejarlo por aquí Como nada más Es el inicio Para invitarlos A que puedan jugar En el servidor Y que puedan Ustedes Puedan sentirse Ay 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 Suelta el click Yo dije por qué Y no sentí el click Que yo estaba dando Que ustedes también Puedan unirse conmigo Serán una partida Pues a gusto Que la pasen muy normal Por aquí Bien a gusto Y eso sabe Mirá Cuánto de hierro hay aquí Esa bruja Casi me mata Esa bruja Me tiene impresionado Yo creí que las brujas Salían en el desierto En unos objetos de calabazas Yo según salían así No sé si eso era un bot también Pero yo según Ahí nada más salían las brujas Ya les comentaba Ah una cosa que les dije hace rato Que estaba comentando Que se me olvidó Fue de que iba a ser una serie Con mods Pero todavía no sé Qué mods poner Si ustedes saben Qué mods se puede poner O qué mods recomienda Para poner Para una serie de mangres Adelante Ponganlo en los comentarios Yo a mí me encantaría Escucharlos Y obviamente los vamos a poner Como somos pocos Obviamente todas las respuestas Van a ser escuchadas Así que cualquier mod Que sugieran Lo vamos a poner Y claro que si voy a hacer Una lista De qué mods sugirieron Y yo voy a decir Ah pues él dijo Que este mod Y ya este mod Lo vamos a integrar Y ya cuando ustedes Jueguen Van a saber que pues Estamos pasando Esas aventuras locas Esos enojos locos Esos sustos locos Porque ustedes han decidido Que ese mod Es el que quieren que ver En la serie de mods Y como también decía Se me acabó el pico Hay que usar Esta cosa de aquí Aquí lo vamos a poner Vamos a poner Un poco de madera Un poquito de madera Vamos a unir los palos De aquí Vamos a hacer esto aquí Y lo vamos a hacer De piedra Porque esto de ahí No lo tenemos refinado todavía Y pues ya Vamos a ir Ya vamos hacia arriba Ya vamos a salir Hacia arriba Había un botón No más que no le quiero mover ahorita Me mordí la Ay me mordí el cachete Había un botón Donde nosotros Podíamos ver En qué capa estábamos Y también podemos ver coordenadas Esa bruja de ahí Vaya susto Me ha sacado Esperemos que podamos Encontrar tierra Hablando de la tierra Ya la encontramos Entonces había Esa bruja de ahí La verdad Si me sacó un susto Que dije yo Madre mía Ay creo que eso es agua Ah no es tierra Dije Ay se parecía agua Pero no Eso pasa por no poner luces Y miren nomás Donde venimos A encontrar otra vez Un poco más de hierro Nos lo llevamos No lo apetece Nos apetece llevarlo Para poder tenerlo Para nuestra armadura Que ahorita vamos a hacer Ese casco Que claro Claro Hay que ser organizados Hay que ser organizados O sea vamos a ir un poco En madera también Para hacer los cofres Que prometidos Pero recuerden Pueden ahorita Estamos disponibles Para poder escuchar Estamos disponibles Como si tuviera un gran equipo Pero vamos a hacer Un gran equipo Más adelante Entonces Para que puedan escuchar Chicos Que puedan saber Ay ya me hice bola Es que estoy concentrado En más cosas Para que puedan Escoger mods Que quieran Para ver la serie de mods Si dicen Yo Para mi por ejemplo El que me gustaría tener 100% Es el del mapa Donde vas Indicando Donde te deja el mapa Yo ya he hecho series Donde Donde he hecho así Como tipo Tipo como Así como hacer Puras piedras Y poner antoches Para saber hacia donde voy Cuando voy explorando Pero eso Te da una facilidad enorme La verdad Y si ocupamos Un buen mod Para eso La verdad Porque Si luego Te pierdes Se pierde uno Y para encontrar Súper 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 Difícil Estamos tratando Llegar Como si Yo creo que ya se dieron cuenta Pero estamos tratando Llegar hacia arriba Estamos viendo los comentarios Aquí ya dice Javi me quedé sin comida ¿Qué hago? Javi 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 Escribe A ver Vamos a dar un consejo Javi Escribe Escribe War Y allí Escoges Comida Si porque yo También tenía esa pregunta Ya salimos Ya salimos Ya resurgimos A ver si no nos matan A ver ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está? No sé ni dónde salí Oye Yo no sé ni dónde estoy A ver dónde empecé Ah Está la plataforma de Yasa La habíamos visto Y estábamos por aquel lado Pero bueno Está bien Vamos a ir haciéndonos Vamos a ir a hacer más cositas Vamos a dejar esta mesa Aquí de crafteo Necesitamos hacernos Otro horno Ah no Aquí hay un horno Aquí tenemos varios hornos Recuerden que los quitamos ¿Por qué más hornos? Porque ocupamos 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 A ver Déjalo aquí Lo pongo aquí Ocupamos Que este material Quede bien Para podernos hacer Un hache de madera Para llevar un poco de madera Para allá Para hacer más cofres Porque esto no nos va a alcanzar Entonces es por eso La idea de todo esto Entonces aquí tengo otro horno Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerle más carbón Y vamos a poner la otra mitad Aquí de hierro La comida todavía no nos escasea Vamos bien Yo veo todo bien El panorama Por ahora Yo veo que todo va perfecto Entonces vamos a llevarnos Este lingote Este lingote Y según yo Que con esto Debe alcanzar Para hacer el hacha El hacha Se hacía así Vámonos dos Yo soy un experto En el minecraft A ver Vamos a llevarnos Esta madera A ver Déjame Calma Déjame Andar brincando Mejor esta de arriba Para poder alcanzar Por si no Alcanzamos más arriba Ahí está Vamos a llevar esta Recordemos que La necesidad La principal Que necesitamos Es la madera La madera blanca La madera esta de No me acuerdo Si es cedro A ver ¿Cómo se llama? No Tronco de abedul La tronco de abedul Y esta ¿Cómo se llama? Ocupamos abedul Principalmente ocupamos abedul Porque queremos hacer Una casa moderna Entonces como el cuarzo Creo que es un poco Complicado de conseguir Por ahora Porque tenemos que ir al nether La verdad Yo nunca he ido al nether Así como que digas tú Ah una misión así completa No, no, no Yo soy muy nob Yo soy muy nob En minecraft Entonces Por ejemplo Con las brujas Yo sé que lo de la leche Porque me lo he visto En series de otros youtubers Cuando era más pequeño O sea yo tenía Mis 16, 14 años Yo consumía muchísimo minecraft Me declaro niño rata Actual y antiguo Entonces Con su Llegué a ver videos Y por eso es que aprendí Muchas cosas Pero de ahí para allá No, no sabía yo Ay con este no sirve Aquí como que alguien Se subió Como que estaba a punto De morir Dijo Ay me van a matar Mejor me subo Y me escondo A ver Parece una vaca Desde acá arriba Eso Tenemos 7 lingotes más Y nos quedan estos 7 Nos quedan 2 por ahí Vamos a talar un poco más Mientras quedan los lingotes Y nos vamos a ir a nuestra casa Para terminar de acomodar todo Y ya terminar un poco Lo que vendría a ser El primer episodio De estar jugando aquí En JuegaCraft Mi nombre chicos Es GadisYT Porque pues Youtuber No le puse ahí Ya sabes Así me registré Cuando me compré El Minecraft Sé que se puede cambiar Pero bueno Y les fueron Como ven Hemos jugado nada más Aproximadamente Una hora En total De todo el momento Entonces ahí Para que vean Que no los engaño No he jugado mucho Solamente me hice Lo normal Y estoy investigando Cómo se llegaba A ciertas cosas Y todo Porque no me acordaba La verdad Estaba muy perdido De cómo elegí Mi parcela Y toda la onda Miren allá Allá se ven dos arañas ¿Qué vale? ¿Cómo estás? Estamos bien Ok Nos vemos Dale pues Hay que saludar Hay que ser buenas personas O sea No puedes así Nada más así Porque si tratar a la gente La gente O sea Son gente Son gente Hay que cuidarlos Hay que cuidar a todos Nos llevamos nuestros hornos Que cuesta mucho piedra Y mucha dedicación Y una bruja También en la mina Por encontrarlas Y nos vamos aquí Y nos vamos a poner Parcelas Ah no Era war 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 Y elegimos las parcelas Aquí Pones war Aquí están las parcelas Y listo Se acabó el survival Y aquí le ponemos PH Creo que era así Así ponemos Y un PH Y aparecemos aquí arriba Nuestra parcela Esto está modificado Para que aparezcamos arriba Pero Les digo Que tengan cuidado Porque cuando saltan Si les quita vida Miren Ven Y hacer el nombre De tu parcela Entonces bueno Vamos a empezar A hacer los 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 cofresones Aquí bien Fabulman A ver Vamos a meter Primero Nos vamos a gastar Esta madera A ver Vamos a hacer así Vamos a hacer así A ver Déjame hacer así Y sacamos dos cofres Nos salieron rojos A ver Nos salieron dos cofres rojos Vamos a hacer un poco más Vamos a Esto lo vamos a timbar todo Y ya Vamos a ver A ver Esto que A ver Cómo lo hice A ver Es así Ay Qué perro Qué bueno Qué buena onda Ay Qué pedo Mi madera A ver Vamos a hacer primero Estos de aquí Ay Ya no los dieron Mira Se acumulan ahora Yo según estaba Con que se Con que los daban Otro lado A ver Pero vamos a Reconstruirlos Por este lado Aquí en este lado Vamos a poner unos Ay Ya la reje Empezamos mal Empezamos mal Pero terminamos bien O sea Cuando pones uno Se hacen verdes Entonces cuando lo pones así Cuando solo estemos separados Son rojos Entonces por aquí Vamos a poner la madera Toda la madera que tengamos No La madera La madera Así La madera Así A mí me gusta acomodarlos así Miren Así Que se vea bonito Que se vea precioso Que se vea que uno tiene orden No andar con un cochinero Por ahí Luego No Así no O sea Tiene que ir todo acomodado Ponemos esto aquí Ponemos Aquí este va a ser El de las armaduras Que no usemos O las cosas que no vayamos a usar Yo como esto Esto Ya Ya es inútil Es inútil A ver No tan inútil como yo ¿Verdad? Pero bueno Vamos a dejar eso ahí Me voy a llevar este stack Por aquí Este lo voy a dejar aquí Y este lo vamos a acomodar acá Ah bueno Aquí llevarnos este Este lo vamos a Poner por aquí No Aquí llevarnos Siempre tenemos que traer Este hueso Y aquí hay que hacer estos materiales Que no sé cuándo los voy a usar Este lo vamos a sembrar Porque miren Si tenemos aquí a Bedú Ya no vamos a hacer necesario Que estemos por ahí Por ahí picando Y picando Y sacando cosas ¿Saben? O sea como que Entonces aquí vamos a poner semillas Se vea bonito acomodados Que se vea que tiene su distancia ¿Saben? No lo conocemos No lo conocemos Siempre salen en las noches No lo conocemos No lo conocemos No lo conocemos No lo conocemos Y bueno chicos Y bueno chicos Gracias por su apoyo Hasta la próxima No lo conocemos